Y en otros asuntos, ante el retraso generalizado en la presentación de la Declaración Patrimonial, la cual ya es obligatoria para todos los empleados de gobierno, se prorrogó por dos meses más el cumplimiento de esa obligación. Fue prorrogado hasta el 31 de julio el plazo para la presentación de la Declaración Patrimonial de los Funcionarios Públicos, el cual vencía el día de ayer, 31 de mayo. En el Senado, un gran número de empleados de gobierno pretendían cumplir con este trámite de último minuto, generando aglomeraciones en distintas oficinas públicas y sindicales. De acuerdo a las leyes de responsabilidad administrativa del Estado de Baja California y del acuerdo que emitió el Sistema Nacional Anticorrupción, se había establecido como periodo límite el 31 de mayo del presente. Entonces, obligaba a todos los servidores públicos, sin excepción alguna, y más en este caso particular de los que no se encontraban anteriormente obligados, a hacer por primera vez su declaración en estos términos de este mes. Juan Andrés Lua Flores, titular de la Unidad Investigadora de la Sindicatura Municipal del XXIII Ayuntamiento de Ensenada, explicó que las aglomeraciones que se generaron fue porque por primera vez todos los empleados de gobierno municipal o estatal tenían que presentar la Declaración Patrimonial. Esto abarca agregó a los trabajadores de lista de raya, a los de contrato con base sindical y de confianza, sin importar el cargo que se ocupe disposición, que es la primera vez que se estableció de esa manera. La ley no hace en este particular caso, y obviamente como debe ser, ningún tipo de distinción. La obligación es ajustada a derecho y es para todos, desde un trabajador que es de raya, de contrato, honorarios asimilables, hasta una persona que ya tiene un puesto de confianza o de base sindicalizado, es la misma obligatoriedad. Anteriormente no estaba así establecido. Señaló que la prórroga por dos meses más de plazo es un acuerdo de las secretarias de la Función Pública Federal y Estatal, así como del Sistema Nacional Anticorrupción, y se generó por el rezago que se observó en la presentación de estas declaraciones. El funcionario de la sindicatura exhortó a todos los trabajadores del gobierno municipal que no han cumplido con esa obligación, a que lo hagan lo más pronto posible y no esperen hasta el último minuto para atender este requisito. Nosotros, apegados a un acuerdo que acaba de emitir la Secretaría de la Función Pública Federal y igual la Secretaría de la Función Pública del Estado de Baja California, se amplían los términos para la presentación hasta el 31 de julio del presente. Entonces, tienen esta amplitud para que, pues, obviamente busquen con tiempo, con espacio prudente, a efecto de dar cumplimiento a esta responsabilidad y, pues, no se satura aquí y no se hagan largas filas, aglomeración de personas, pues, obviamente, para evitar los contagios de esta pandemia. Enfatizó que quienes no cumplan podrían sufrir diversas sanciones, por lo que lo mejor es atender a tiempo. Aclaró también que la declaración patrimonial debe ser llenada con total veracidad y no ocultando o mintiendo en la información, pues, hacerlo implica un delito que tiene fuertes sanciones. La mañana de ayer, en las oficinas del Sindicato de Burócratas Sección Ensenada, decenas de trabajadores sindicalizados se reunieron para solicitar asesoría en torno a la presentación de dicha declaración, explicando a algunos de los ahí presentes que a ellos la directiva sindical les informó la tarde del pasado viernes de la obligatoriedad para todos ellos cumplir con esa obligación. Informo para La Mira TV, Gerardo Sánchez García.